La joya del discernimiento, Sankara. ¿Cómo puede haber diversidad alguna en esa entidad única, en la que no hay lugar para conceptos tales como el que ve, el acto de ver y lo visto, siendo aquella inmutable, sin forma y absoluta? ¿Cómo puede haber diversidad alguna en esa entidad única, que es invariable, sin forma, absoluta, que es perfectamente plena e inmóvil, como el océano después de la disolución del universo? ¿Cómo puede existir diversidad alguna allí donde la raíz de la ilusión, la ignorancia primaria, se diluye como la oscuridad en la luz, en esa suprema realidad, lo primero sin segundo, lo absoluto? ¿Cómo se puede hablar de diversidad tratándose de esa suprema realidad, que es única y homogénea, quien ha observado jamás la existencia de diversidad en el gozo del estado del sueño profundo? Incluso antes de alcanzar el estado de realización de la verdad suprema, el universo ya era brahman y nunca existió como algo separado de lo absoluto, la esencia de la existencia. En ninguno de los tres periodos del tiempo, pasado, presente o futuro, en ningún momento la cuerda fue una serpiente, y jamás hubo ni una sola gota de agua en el espejismo de una charca. Los yutis Los yutis mismos declaran que este universo dual no es más que una ilusión, cuando lo contemplamos desde el estado de realización de la verdad absoluta, lo cual también se experimenta en el estado de sueño profundo. Aquello que se ha sobreimpuesto a algo jamás puede engañar al hombre sabio, que siempre reconoce que la identidad única es el sustrato que da existencia al objeto. Como en el caso de la cuerda que aparenta ser una serpiente, la diferencia aparente depende exclusivamente del error proyectado por el observador. Este universo aparente tiene sus raíces en la mente y cesa de existir en cuanto la mente es eliminada. Por lo tanto, disuelve tu mente, concentrándola en el ser supremo que mora dentro de ti, que es la más íntima esencia. El sabio experimenta en su corazón el infinito brahman mediante el shamadi y comprende que su naturaleza es conocimiento eterno y dicha absoluta, que no existe nada parecido y que trasciende toda limitación, que es siempre libre y ajeno a la acción, que al igual que el iluminado espacio, es indivisible y absoluto. Mediante el shamadi, el sabio realiza en su corazón al infinito brahman, en el que no existen ideas de causa y efecto, porque es la realidad que está más allá de toda imaginación, homogénea, inmaculada, y más allá del alcance de las enseñanzas contenidas en los Vedas. Y siempre nos resulta familiar el sentimiento del yo verdadero de uno mismo. El sabio experimenta en su corazón a través del shamadi, el infinito brahman, el imperecedero e inmortal, el ente positivo que excluye todas las negaciones, que se asemeja al plácido océano y no tiene nombre. En él no hay lugar para el mérito ni para el demérito. Él es eterno, pacífico y único. Con tu mente sumergida en shamadi, contempla tu propio ser como el asman de gloria infinita. Corta tus ataduras fortalecidas por las impresiones de vidas anteriores y con total dedicación, alcanza la consumación de este nacimiento en un cuerpo humano que has obtenido. Medita en el asman que reside dentro de ti, que carece de cualidades limitativas y es, en esencia, el estado de Sat-Jetanand, el primero sin segundo. Haz esto y jamás volverás a caer dentro de la rueda de nacimientos y muertes. Una vez que ha desechado el cuerpo, manteniéndose alejado de él como si se tratase de un cadáver, el sabio elimina el apego a su físico, a pesar de que conserva una apariencia visible debido al efecto de las acciones realizadas en la anterior existencia, igual que la sombra acompaña al hombre. experimentando el asman, que es el eterno conocimiento y la pura dicha, deshazte de esta limitación de un cuerpo que por naturaleza es sucio e inerte, y luego no lo recuerdes más, pues algo que ha sido vomitado suscita náuseas cuando se vuelve a pensar en ello. Tras quemar todo lo que es ilusión hasta su última raíz en el fuego de Brahman, el eterno y absoluto ser, a partir de entonces, el hombre verdaderamente sabio permanece solo, igual que el asman. El conocimiento eterno y la pura dicha. Al conocedor de la verdad ya no le importa si este cuerpo, tejido con los hilos del Parabda Karma, parece o permanece. Carga con él con la misma indiferencia que una vaca puede llevar una guirnalda, pues su mente descansa completamente en Brahman, la esencia de la dicha. Una vez que se experimenta el asman, la dicha infinita, como tu mismo ser, ¿con qué objeto o para quién debería el conocedor de la verdad vivir preocupado por su cuerpo? Una vez que se experimente el asman, la dicha infinita, como tu mismo ser, ¿con qué objeto o para quién debería el conocedor de la verdad vivir preocupado por su cuerpo? El yogui que ha alcanzado la perfección y se ha liberado en vida, goza continuamente de la dicha infinita que constituye su propio ser como resultado de ello. Su mente está en un estado permanente de dicha que puede percibir tanto internamente como externamente. El resultado del desapego es el conocimiento y el resultado del conocimiento es la emancipación e independencia de los placeres de los sentidos, lo cual conduce a la existencia de la dicha del ser a la cual le surge la paz. Cuando alguien se desvía del camino fracasando en el intento de alcanzar estados de conciencia superiores, esto provoca que todos los estados que alcanzó anteriormente en su progreso ascensional se pierden también. Mas cuando la serie de estados ascensionales es perfecta, la cesación del mundo objetivo, la extrema satisfacción y la dicha ininterrumpida se alcanzan como algo natural. La serenidad ante los problemas mundanos es el resultado del conocimiento. ¿Cómo puede un hombre que cometió actos deplorables bajo el influjo de la ilusión volverlos a cometer después de haber adquirido la capacidad de discernimiento? Es el conocimiento de donde surge la capacidad para apartarse de las cosas ilusorias. De la misma forma que el apego a ella surge de la ignorancia con la misma evidencia que se puede diferenciar a alguien que sabe reconocer un espejismo de otra persona que al verlo cree que es real. La capacidad de discernimiento es el resultado tangible que permite reconocer a un verdadero conocedor de brahman. Si se destruye completamente el nudo de ignorancia que atensa el corazón de un hombre ¿qué otra causa natural puede haber que induzca a ese hombre a cometer acciones egoístas siendo un hombre que ya no persigue placeres sensuales? Cuando los objetos de los sentidos dejan de ser un estímulo de deseo entonces se ha alcanzado la culminación del desapego. La máxima perfección del conocimiento es la ausencia de todo tipo de impulso egoísta y la ausencia del ego mismo y el límite del autocontrol se alcanza cuando las funciones de la mente que han sido sumergidas en la experiencia interior del ser ya no vuelven a resurgir. Libre de la apariencia ilusoria del mundo externo y los objetos de los sentidos debido a la constante concentración de la mente en brahman el sabio solo participa aparentemente de los objetos de los sentidos que otros le ofrecen jugando con ellos como si fuera un niño o como si se tratara de un sueño contempla este mundo como quien contempla una ilusión participa en él pero sin darle la más mínima importancia no obstante es muy raro encontrar un hombre así un disfrutador de los resultados de un mérito inagotable solo él es bendito y estimado en la tierra ese sanyasin ha alcanzado un estado de iluminación permanente y manteniendo su alma completamente sumergida en brahman goza de la dicha eterna e imperecedera libre ya de toda atadura a la acción esa clase de estado mental que solo reconoce la identidad del ser y brahman purificado de todo aditamento libre ya de la dualidad disierne valiéndose únicamente de la inteligencia pura a este estado se le llama iluminación y a aquel que ha alcanzado este estado de una forma permanente se llama un iluminado aquel cuya iluminación es permanente gozando constantemente de la dicha y que casi ha olvidado ya el universo fenoménico se le considera como un liberado en vida aquel que manteniendo su mente completamente sumergida en brahman permanece sin embargo completamente alerta habiendo también trascendido los síntomas que caracterizan el estado de vigilia permaneciendo libre de deseo este hombre es considerado como un liberado en vida aquel en el que ya han cesado todas las preocupaciones por este mundo fenoménico y que a pesar de tener un cuerpo constituido por diferentes partes vive en conciencia de la unidad con su mente libre de toda ansiedad a este hombre se le considera un liberado en vida la ausencia de las ideas de yo y mío a pesar de seguir existiendo dentro de un cuerpo que le surge como una sombra es una característica que acredita a quien la posee como un liberado en vida aquel que no evoca en su mente recuerdos de la dicha experimentada en el pasado y que tampoco concibe pensamientos que le hagan proyectarse hacia el futuro al tiempo que contempla con indiferencia el presente reúne las características de un liberado en vida contemplarlo todo con una mirada ecuánime y desapasionada el que puede contemplar así este mundo lleno de elementos de naturalezas completamente distintas e incluso opuestas que conllevan el mérito y el demérito se le considera un liberado en vida alguien que mantiene la serenidad y permanece en paz mental tanto en las cosas agradables como ante las desagradables un ser de actitud tan ecuánime es considerado como un liberado en vida un sanyasín que carece de conceptos de interior y exterior debido a que su mente está continuamente enfocada en saborear la dicha de brahman es considerado un liberado en vida aquel que vive despreocupado carente de conceptos tales como yo mío en lo concerniente al cuerpo los órganos etcétera e igualmente en lo concerniente a sus deberes se le considera como un liberado en vida aquel que ha realizado su identidad con brahman mediante el conocimiento del que hablan todas las escrituras hallándose ya completamente libre del sometimiento a la transmigración a este hombre se le conoce como un liberado en vida aquel que jamás concibe la idea de yo con relación a su cuerpo sus órganos etcétera ni tampoco la idea de ello con respecto a otras cosas que no sean brahman a este hombre se le reconoce como un liberado en vida aquel que a través de su estado de iluminación ya no diferencia entre el jiva y brahman ni tampoco entre el universo y brahman a este hombre se le reconoce como un liberado en vida aquel que permanece inalterable tanto cuando es alabado por la gente buena como cuando es atormentado por malvados a este hombre se le reconoce como un liberado en vida aquel sanyasín en el que los estímulos sensuales y tentaciones que se le ofrecen se disuelven en él al igual que el caudal de los ríos al entrar en el mar sin inmutarse lo más mínimo debido a su estado de total identidad con satchitanant en verdad este hombre es un liberado en vida para aquel que ha experimentado la verdad de brahman ya no existen apegos a los objetos de los sentidos pues en el caso de que le quedasen algunos esto significaría que ese hombre aún no ha realizado su estado de identidad con brahman y no sería más que otro náufrago en el océano de maya cuyos sentidos aún tienden a arrastrar su conciencia hacia el exterior si pretendiese excusarse alegando que los apegos que aún tiene son consecuencia de la inercia que en él provocan sus viejos deseos la respuesta sería no porque los deseos se debilitan más y más a medida que la experiencia de nuestra identidad con brahman crece igual que las malas tendencias del pecador malibertino se refrenan cuando se encuentran en la presencia de su madre de la misma forma cuando se ha experimentado brahman en la dicha absoluta el hombre que alcanza esa experiencia queda libre de todas sus tendencias mundanas alguien que está constantemente practicando meditación no por eso deja de tener una relación con el exterior a través de sus sentidos los rutis mencionan que eso es debido al parabdha impresiones de las acciones realizadas en la vida pasada que han generado el presente cuerpo y basándonos en la observación de las experiencias de muchos también nosotros inferimos lo mismo los sabios admiten que el parabdha karma persiste mientras que exista la percepción de la felicidad y sensaciones por el estilo cualquier resultado siempre es precedido por una acción y jamás se ha visto manifestarse un resultado que no sea consecuencia de una acción previa mediante la realización de nuestra propia identidad con brahman todas las acciones acumuladas en cientos de miles de millones de ciclos sanchita karma quedan anuladas igual que la trama de un sueño al despertar acaso las buenas acciones a los terribles pecados que el hombre pueda cometer durante un sueño le conducirían al cielo o al infierno después de que haya despertado realizando la identidad con el atman que permanece intocable e inmaculado como el cielo el aspirante queda libre del karma que posiblemente pudiera generar las acciones que aún ha de realizar agami karma el espacio no es afectado por el aroma de los licores ni siquiera por estar en contacto con las jarras que lo contienen de la misma forma el atman no es afectado por las limitaciones ni por las propensiones que ellas generan a pesar de estar aparentemente conectado con ellas las acciones que han dado forma a este cuerpo con antelación al despertar del conocimiento no son disipadas por el conocimiento sin antes cosechar sus frutos igual que una flecha que ya se encuentra en pleno vuelo dirigida hacia un objeto no puede ser detenida la flecha se dispara contra un animal que creímos un tigre no detiene su curso si luego nos damos cuenta de que se trataba de una vaca atraviesa al animal con la misma fuerza una vez cometida la acción de nada sirve el arrepentimiento sin duda alguna el Parabdha Karma es muy fuerte incluso para el hombre dotado de realización y solo se agota cuando expiran todas las consecuencias que experimentamos en nuestras vidas como sus frutos no obstante las acciones previamente acumuladas y aquellas que se deberían cometer en el futuro son destruidas por el fuego del perfecto conocimiento pero ninguno de los efectos de estos tres tipos de karmas afectan a aquellos que experimentando su identidad con Brahman mantienen su mente constantemente concentrada en meditación absorbida en la experiencia de su propio ser esos seres verdaderamente son como el trascendente Brahman para el sabio que vive en su propio ser reconociéndolo como Brahman el primero sin segundo libre de todo aditamento limitativo preguntarse por la existencia de él Parabdha Karma carece de valor igual que un hombre que ha despertado de un sueño no se le ocurre preguntarse si sigue teniendo relación con los objetos que vio en el sueño un hombre que ha despertado de un sueño jamás conserva la idea de yo o mío una relación con el cuerpo que tenía durante su sueño y los objetos que fueron ofrecidos en él sino por el contrario vive muy despierto y consciente de su propio ser como algo diferente ya no tiene ningún interés en seguir dando realidad a objetos irreales ni tampoco en tratar de mantener o conservar el mundo que soñó y en el caso que persista en aferrarse a esos objetos irreales entonces con toda certeza puede decirse que aún no está del todo libre del estado de ensueño similarmente aquel que vive absorbido en Brahman se identifica con esa realidad eterna y no ve otra cosa más que ella igual que alguien puede conservar el recuerdo de los objetos que vio en un sueño igualmente el hombre dotado de realización conserva el recuerdo de aquellas actividades necesarias que ha de realizar cada día como comer igual que el cuerpo se ha generado a partir del Parabdha Karma acciones realizadas en la vida pasada uno puede imaginarse qué tipo de acciones lo han generado pero jamás puede considerarse que el Atman es una consecuencia del Karma porque el Atman no tiene ninguna causa anterior y ninguna acción puede mancillarlo los Rutis cuyas palabras son de gran autoridad declaran que el Atman carece de nacimiento es eterno e imperecedero así pues para el hombre que vive identificado con él ¿cómo puede atribuirsele el Parabdha Karma? el Parabdha Karma parece subsistir tan solo durante el tiempo que el hombre viva identificado con su cuerpo nadie puede admitir que un hombre dotado de realización pueda jamás identificarse con su cuerpo de ahí que la posibilidad de sometimiento al Parabdha Karma debe ser descartada en ese caso incluso atribuir la teoría de Parabdha Karma el cuerpo es ciertamente un error porque ¿cómo puede tener existencia algo que está sobreimpuesto el cuerpo? ¿cómo pueden hacer algo que es irreal y cómo puede morir algo que jamás ha nacido? por eso ¿cómo puede atribuirse la doctrina del Parabdha a algo que es irreal? si el conocimiento destruye la ignorancia y sus efectos hasta la misma raíz ¿cómo entonces puede subsistir el cuerpo? solo los necios podrían plantearse una duda como esta y es solo desde el punto de vista relativo que los rutis plantean la hipótesis del Parabdha Karma para complacer a esos necios pero nunca para probar la realidad de este cuerpo a un hombre dotado de realización solamente existe Brahmán el primero sin segundo el infinito sin principio ni fin el trascendente el inmutable en él no existe la más mínima dualidad solo existe Brahmán el primero sin segundo el perfecto estado de Satchit Anand carente de actividad en él no hay ni la más mínima dualidad solo existe Brahmán el primero sin segundo el que está dentro de todo homogéneo infinito lo inabarcable que lo penetra todo en él no hay ni la más mínima dualidad solo existe Brahmán el primero sin segundo el que no se puede despreciar apreciar ni aceptar lo que no está mantenido por nada lo auto existente solo existe Brahmán el primero sin segundo al que no se puede despreciar apreciar ni aceptar lo que no está mantenido por nada lo auto existente en él no hay ni la más mínima dualidad solo existe Brahmán el primero sin segundo lo que está más allá de todos los atributos lo que carece de partes lo sutil lo absoluto e inmaculado en él no hay ni la más mínima dualidad solo existe Brahmán el primero sin segundo cuya verdadera naturaleza es incomprensible pues está más allá del alcance de la mente y las palabras en él no hay ni la más mínima dualidad solo existe Brahmán el primero sin segundo la realidad autorrefulgente auto existente pura inteligente y carente de réplica en el mundo infinito en él no hay ni la más mínima dualidad los sanyasines de almas elevadas que se han liberado de todo apego y han desechado los placeres de los sentidos que permanecen serenos y en perfecto autocontrol realizan esta verdad suprema y por fin alcanzan la dicha eterna a través de la autorrealización el gurú dice a un discípulo tú también medita en esta verdad suprema la verdadera naturaleza de tu ser que es la más pura esencia de la dicha y deshazte de la ilusión creada por tu propia mente sé libre y obtén la iluminación que te permitirá alcanzar la consumación de esta vida humana a través del shamadhi en el cual la mente queda perfectamente concentrada y quieta haz visible la verdad de tu ser con el ojo puro de la realización si logras comprender perfectamente el significado de las palabras que escuchas de tu gurú ya no puede quedar más duda en tu mente la experiencia del atman el estado puro de Satchitanand que se obtiene tras romper nuestra conexión con toda atadura a la ignorancia la vidia es la prueba más fehaciente que se pueda tener después de experimentar esto las escrituras las palabras del gurú y todos los razonamientos previos cobran especial sentido haciéndose fácilmente comprensibles apego liberación satisfacción ansiedad enfermedad hambre y otras cosas parecidas son estados que sólo pueden comprenderse mediante la propia experiencia personal el conocerla sólo a través de lo que otros cuentan es simplemente una inferencia indirecta los santones y los rutis instruyen y aconsejan a los discípulos desde la orilla inspirándoles a cruzar el océano de la ignorancia pero el hombre dotado de realización propia cruza el océano de Abidia mediante su propia iluminación y siempre respaldado por la gracia de Dios una vez que él conoce su ser indivisible a través de su propia experiencia llegando así a la perfección el hombre debe permanecer cara a cara con el Atman concentrando su mente constantemente en él tras dejar a un lado su dualismo el veredicto de todos los tratados de sabiduría Vedanta es que el Jiva y el universo entero no son otra cosa más que Brahman y que liberación significa morar en Brahman el ente indivisible los rutis mismos son la autoridad que afirman que Brahman es el primero sin segundo experimentando la verdad suprema a través del conocimiento revelado por el Gurú el discípulo con sus sentidos en calma y su mente concentrada permanece inmóvil y perfectamente enfocado en el Atman después de concentrar la mente por algún tiempo en el Supremo Brahman él volvió a la conciencia ordinaria saliendo de la dicha suprema y habló así mi mente se ha disipado y todas sus actividades se han desvanecido al realizar la identidad del ser y Brahman ya no queda en mí ningún vestigio de dualidad y comprendo el juego armónico de los pares opuestos ahora sé que es la dicha y no encuentro límite a la experiencia de Shammadi realmente es imposible expresar con palabras o conseguir con la mente la majestad del inconmensurable océano del Supremo Brahman repleto de néctar es la dicha del ser mi mente se sumergió en una fracción infinitesimal de ese océano disolviéndose en él como si fuera un granito de sal ahora estoy completamente satisfecho experimentando la esencia de la dicha ¿por dónde desapareció el universo? ¿quién se lo llevó? ¿en qué se diluyó? hace muy poco podía verlo pero para mí ya ha dejado de existir qué descubrimiento el océano de Brahman está repleto del néctar de la dicha absoluta e infinita ¿qué hay en él que se pueda desechar y que se pueda aceptar? en ese estado no existe otra cosa más que el propio ser esa esencia indiferenciada e indiferenciable en ese estado yo no puedo ver ni oír ni saber nada simplemente existo como el ser la dicha eterna que es el soporte de la creación entera me postro una y otra vez ante ti un noble maestro tú estás libre de apego y eres el mejor entre todas las buenas almas eres la manifestación física de esa dicha eterna el primero sin segundo eres infinito eres inagotable océano de misericordia tu mirada centellante igual que el resplandor de un haz de rayos de luna me ha liberado de la pesada carga de todas las aflicciones que me causa este mundo y en segundos me has aceptado y me has llevado al perfecto estado de realización del atman la dicha de majestad infinita bendito soy he alcanzado la culminación de mi vida y ya estoy libre del sometimiento de transmigración soy la esencia de la dicha eterna soy infinito y todo esto lo debo a tu gracia y a tu infinita misericordia me has desapegado de mis conceptos mis ideas mi ego y mi cuerpo físico tú me has liberado también de mi cuerpo sutil y me has llevado a un estado imperecedero sereno infinito inmaculado y eterno yo no soy actor ni experimentador soy algo inmutable que está más allá de la actividad soy la esencia del conocimiento puro soy el absoluto que se manifiesta como el bien eterno ya no me siento identificado con lo que ve el que escucha el que habla el que hace y el que experimenta yo soy la esencia del conocimiento eterno soy la esencia constante que está más allá de la actividad desapegada carente de limitaciones e infinita ya no soy ni esto ni aquello solo lo supremo el que lo ilumina todo en verdad soy brahman el primero sin segundo puro carente de exterior e interior infinito en realidad soy brahman el primero sin segundo el incomparable la realidad que jamás tuvo un principio y que está más allá de imaginaciones tales como tú o yo o esto o aquello la esencia de la dicha eterna la verdad yo no soy Narayana el exterminador de Naraka soy Shiva el exterminador del Tripura soy el ser supremo el gobernador soy el conocimiento absoluto el testigo de todo no tengo a otro gobernante que a mí mismo ya que estoy libre de ideas como yo y mío Naraka fue un poderoso demonio hijo de la tierra a quien mató Vishnu que en el presente versículo se le llama Narayana otro sinónimo suyo Tripura el demonio que gobierna sobre las tres ciudades invulnerables el cual fue aniquilado por Shiva soy el conocimiento absoluto el testigo de todo no tengo a otro gobernante que a mí mismo ya que estoy libre de ideas como yo y mío yo soy el conocimiento que reside dentro de todos los seres y que los mantiene tanto interna como externamente soy tanto el experimentador como el objeto de experiencia incluso todo aquello que yo antes consideraba como esto o el no ser sabiendo ahora que soy el infinito océano de la dicha eterna observo el juego de los ilusorios vientos de maya creando y destruyendo las diferentes olas que azotan el océano del mundo las ideas de lo grosero y lo sutil son imaginaciones erróneamente concebidas para la mente humana a través de la manifestación de las cualidades sobreimpuestas pero en realidad no son más que imaginaciones ilusorias igual que concebimos los ciclos los años los meses las estaciones etc. como atributos del tiempo pero por más que los necios e ignorantes imaginen y sobreimpongan cualidades groseras el substrato real permanece siempre intacto las grandes corrientes de agua que por alucinación forman los espejismos del desierto no mojan ni al más diminuto grano de arena al igual que el cielo estoy más allá de la contaminación soy una esencia inmutable e inmóvil como una montaña distinto a los planetas las estrellas y los soles soy infinito como un océano sin orillas igual que el cielo no tiene ninguna relación con las nubes yo tampoco tengo ninguna relación con el cuerpo así pues ¿cómo pueden los estados de vigilia sueño con ensueño y sueño profundo que son meros atributos del cuerpo afectarme a mí la joya del discernimiento Sankara saludos a todos los seguidores de los canales Marcela Adelagú y Adalí Ramakalavinka gracias por escucharnos compartir y como dice el maestro Paulo estamos aprendiendo a estar juntos gracias a todos gracias 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 Gracias.